Estoy aquí en la Fundación Santa Fe, voy a entrar a la junta médica de expertos que van a decidir la conducta para tratarme este hallazgo que ha aparecido en mi chequeo, que es un pequeño cáncer de colon en la vida digestiva baja, que tiene tratamiento, que se cura si no es juicioso, y allá, bueno, aquí me dirán qué es lo que hay que hacer, la radioterapia, esas cosas, a las familias colombianas, a mi familia, es comprar todas las cosas que son útiles, y siempre es bueno hacer ese chequeo de la rutina, gracias a ese chequeo yo he cogido esto en una etapa temprana, y la otra cosa es que el cáncer es curable, si tienen un familiar que esté pasando por estas circunstancias, tranquilos, hay tratamiento, hoy en día hay curación para la inmensa mayoría de esos casos, ya les contaré. Gracias. 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 Gracias.